Mi primer acercamiento a la escritura, en realidad, no sé si fue bueno o fue confuso, pero recuerdo bien que escribía una letra y la letra me sonaba P, por ejemplo, y tenía que escribir Papa y me decían va con P, y entonces yo escribía, si va con P, se escribe la P con la E, entonces en vez de escribir Papa, escribía P-A, P-A. Ese fue un recuerdo que me quedó grabado, fue el tema de no saber relacionar el sonido de la letra con el grafema, viene a ser, no podía relacionar el grafema con el fonema, y después me di cuenta lo difícil que es poder escribir. Ese fue mi primer acercamiento.